¿Es que está chico? Yo soy Persifereano con... Melanie Baby Vamos a arrastrar a Bratiputi, Jenny Mua, Ucelito, J.F., Alan, Guri, Oviña Ellos son sus chacales de la Jenny Mua Así que vamos a ver Que salgo pa' la calle, chafiera Ya le contaron que me voy con quien quiera Con esta baby ya no es quien te fiera Y se desespera Que salgo pa' la calle, chafiera Yo, wow Flow, all the school, mira Flow Brats, dale a ver ¿Cómo se llama? ¿Eh? Troy Bolton, ahí, en esa foto Sake, bro Es que sale con el balón, pues ¿De qué? ¿De qué saliera? The Hick Musical ¿Y hasta el nombre? No, ya no ¿Te dices, güey? Margeny Mua Dice Yo sé que tú estás loca Yo sé que tú eres coqueta Ese culo es de otro planeta Pégale un chupón a la paleta Tú estás riquísima Mami, yo te quiero completa Pa' mamar te chocha culo y te duele Bien malcriada, bien puti Tú estás beauty Yo te dejo manchado el cuti Mami, se te nota con el hiela Le dicen Labratti Puti Qué rico tú tienes el booty Labratti Puti Lo que Dios hizo Deja el portución a llegar al paraíso A ver si el perro está bueno Realmente en chévere Sí, sí, está bacana Realmente en chévere Y yo creo que salen Su primera canción No, 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 no No, no, no No como culebra o una furia bestial duele bien malcriada, bien puti, vuestas beauty yo te dejo manchado el cuti es cierto que este perrego yo lo había escuchado obviamente la gente ya ha seguido lo que si no más que nada lo estás recenando tu primera vez lo estás escuchando pero me parece que este tema está tonero, bacado, buenos chanteos de verdad que sí, tiene buenos chanteos y está pesadito te nota colegiala, le dicen la brati puti que rico tú tienes el puti yo soy bien malcriada, bien puti yo estoy cuti, tú me ves que mancha del puti papi se me nota en la mirada tiene buena actitud ella tiene buena actitud, eso me ha sorprendido demasiado de ella cuando comenzó a cantar no me esperé que le metiera así, así, así tan chévere con tanta actitud cae muy bien usar la voz sí, no, le queda clean sí, no, le parece que alguien se lo trae como yo, yo creo que es de ella no es que te deseaste, eso te va a ir? Le grito con celo, ese bandidito hace tiempo que no lo veo Mala, pero provoco deseo, universitaria que le guste el chacaleo Y la mini, se me sube, un besito, donde gustes Plati puti, que se luce, para que me rompa con toto Mírala como camina, se le luce toto Conmigo en la cama, mami, vas a ser de toto Quiero bellaquearte, baby, pa' romperte el toto Tanto culo que dejaste, lo tienes roto Le gusta la chile, el vino, pero rico, mami, cuando yo te pino Me pongo cochino, contigo con vino, después de cularte, dime te cocino Te vende bien, también Te vende el vino Yo te pongo a gata, bien fino, bien, bien, fino Con calmando, que en la party somos el mismo bandurrosa Tiene un buen sesión de school, ¿no? Sí, liberal, pero ese precioso Quiero que me siga bellaqueando Que me diga que es lo que es pa' que le de su chango Yo te pongo el chupón y pego y el chupón te canto Y si me ve, me cela Su madre dice que no tengo abuela Quiero una rancón de telas Pero puesta esas gemelas que mi cacho se congela Tú dime chachito, yo te lavo la cazuela Si vas pa' mí, quieres un chacal desteando Si voy pa' ti, bratty, potty, para el chango Si vas pa' mí, quieres un chacal desteando Si voy pa' ti, bratty, potty, para el chango Estaba bien, yo te lavo la mía Te lavo la mía Si, bratty, potty, 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 potty Bueno, siento que cantó un poco Jerry Moore, pero creo que se dividió bien en algo, que eran varios también, pero creo que los que chantearon, chantearon bien, ella la actitud que particularmente me gusta, suena muy bien, es cool también la botella, como para estos perreos, preciso, y nada, ¿está duro? ¿Qué te pareció? Me gustó, me gustó, me lo vacilé. Seguimos, a ver.